Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. El santuario más grande del mundo en la comunidad de El Rosario, municipio de Ocampo, ya se encuentra preparado para recibir a los turistas que quieran atestiguar la hibernación de la mariposa monarca. El ejidatario y personal que labora en este lugar espera que esta temporada llegue a los bosques michoacanos una mayor cantidad de lepidópteros que la temporada pasada. Afirman tener todo listo para la inauguración que en breve se llevará a cabo. El Rosario ya tiene entre sus bosques de Ollamelo una cantidad considerable de mariposas y destacaron que previamente llevaron a cabo trabajos de limpieza y mantenimiento en la zona. El grupo encargado de cuidar y mantener en perfectas condiciones este santuario está conformado por 86 personas, entre ellos jefes de guías de turistas y el comité encargado de la conservación de este santuario. Ellos forman brigadas de vigilancia por la zona con el fin de evitar la tala clandestina en la biosfera de la mariposa monarca. El santuario de El Rosario cuenta con recorridos a caballo e implementos para transportar a las personas con discapacidades. Durante su apertura el 20 de noviembre, la entrada al santuario tendrá un costo de 45 pesos los adultos y 35 pesos los adultos mayores y niños. Con información de Patricia Mora Cruz, informa Cuasar TV. Gracias por ver el video.